Estas dos se las conoce como arterias linguales, izquierda a derecha, ¿está bien? Las arterias linguales van a salir de la cara anterior, de la arteria carotida externa, ahí tienen su origen, en la cara anterior. Eso ténganlo en cuenta todo el tiempo, cara anterior de la carotida externa, ¿ya? Por favor. Luego, su terminación va a ser en la punta de la lengua o en el verse de la lengua, se lo conoce. El verse de la lengua, ¿ya? Está bien. Ahora, lo que nos interesa más es que todo es saber sus delaciones, uno, y dos. Saber sus delaciones, sus damas colaterales y damas terminales. Entonces, está bien. Ahora, en la primera porción, o sea, no estoy notando mucho. Bueno, en la primera porción, sí, ahí está bien. En la primera porción, su salación interna de esta arteria lingual sería por el músculo constructor medio de la paríngua. O sea, ese músculo constructor se va a extender desde la fase atérico-mandíbula, no. Desde la pos vacilar, desde esa altura se va a descender hasta el hueso yóides. Este es nuestro hueso yóides, si les hallaría, ¿no? Pero no, no les hallan todavía. Solamente lo menciono, ¿no? Que es tan profundamente el músculo constructor de la oreja. Ay, mi chica, me he hecho doble. Adelante. Seisitos. Seisitos. Sí. ¿Qué cosa pasa? Sobra. Ay, qué bueno. Seisitos no me gusta cuando estemos. Y luego, ¿qué más tuviéramos? Tuviéramos que superficialmente, o sea, lateralmente, está descubierto por el músculo estilioideo y por el vientre posterior del digástrico. Nada más. Esos dos serían lo más importante de calcante. Ahora decían, vámonos a sus damas colaterales. ¿Está bien? Vamos a tener unas damas. Le haremos de otro colorcito. ¿Qué color le puedes usar? Color amarillito. La cosa que se desalte, ¿ya? Tenemos aquí las damas colaterales. Y aquí le voy a hacer las damas terminales. ¿Ya? Las damas colaterales. La primera es la arteria. Obviamente, más claramente, es llama supra-yoideo. 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 Este no les cuente, ¿ya? Las arterias damas supra-yoideo. Ahora, este va a salir más o menos, está se encendiendo, ¿no? Antes de aquí. Ahí se muestra en sus damas colaterales. Cosecto. Tiene que ir a caminar por el borde superior del hueso yóides. O sea, por encima del borde superior. Yo lo estoy separando un poquito, así para que se entienda, por lo menos, ¿ya? Por encima del borde superior del hueso yóides está caminando, ¿ya? Y luego va a ir a distribuirse sobre los diferentes músculos supra-yoideos. Unes eso. Luego, tiene que unirse con el otro lado. O sea, del otro lado también va a haber otra arteria supra-yoidea. Y tiene que ir a anastomosarse en el borde superior. Ya, eso ya lo han entendido. Un hito. Otra arteria. Tenemos otra arteria llamada la arteria dorsal de la lengua. ¿Ya? Ni es, chicas. Arteria dorsal de la lengua. ¿Por qué me está diciendo esto, no? Si ustedes, tal vez se preguntan. ¿Le puedo dar ayer con otro color? Negrito. La lengua tiene origen. Si se acuerdan en los pre-focultativos, les enseñamos, ¿no? La lengua va a tener su raíz, o sea, su origen, en el borde superior del hueso yóides. O en el hueso yóides directo, les dicen, ¿no? Y vamos a estar conformada por 17 músculos aproximadamente. Sí, por 17 músculos aproximadamente va a ser conformada la lengua. ¿Está bien? Ahora, esta arteria tiene que estar, o sea, esta arteria dorsal tiene que ir a caminar por la parte dorsal. Uno puede hacer eso, ¿ya? Otro tiene que ir a distribuirse. O sea, a este le hemos visto supraideos, o sea, los músculos de aquí adelante, ¿no? Mientras que esta otra arteria, que le voy a hacer de otro colorcito, esta otra arteria ya va a dar jamás para el músculo estilo yóideo. Y el vientre posterior del músculo digástrico. ¿Lo entienden, no? ¿No me veí? Ahora, esta arteria también va a ir a caminar o va a ir a distribuirse al dorso de la lengua. Por eso es la arteria dorsal de la lengua. ¿Está bien? Pero no es también todo hasta aquí como el otro importante. Solamente es la base. Ahí le vamos a... Solamente es la base. Este en el encuentro. Solamente es la base. Sí, solamente es la base. Ya. A la base, o sea, el dorso de la base. Más claramente. Luego, esta arteria igual va a ir a distribuirse al paladar. Al velo del paladar. Velo del paladar. ¿Ya? Un... ¿Cuántas distribuciones tiene? Un, dos, tres, cuatro. ¿Ya? Ese es cuatro. Luego también tenemos al ala de piglots. Pero para el ala de piglots ya sería más confuso, ¿no? Bueno, también le pondrán al piglots entonces. Ya. Ahí le dejaremos. Luego tengo, aparte de hacer sus dos damas colaterales, vamos a tener las damas terminales. Y estas damas terminales tenemos dos también. La arteria sublingual. Ahora, arteria sublingual, ¿a qué es? Estás defriendo. Y, chicas, o sea, está yendo caminando esta arteria. Le voy a... Un ratito le voy a mover. Quiero mover. Sí. Ahí sí se nota. Ya. Hace mientras le voy a usar estos. Ahí está bien. Escribes. Ahora vamos a hacer tus damas, dos damas colaterales terminales, ¿no? Una es la arteria lingual. No, no sigue la arteria lingual. Otro no se dice. Pero hace un instante que voy a estarse cortando. El otro es la arteria sublingual. Una es la arteria sublingual. Y la otra va a ser la arteria profunda de la lengua. Voy a hacer. Ya, me equivoco. Que voy a... Voy a volver a hacer. Ya. Uno va a ser la arteria profunda de la lengua. La notaría. Así para no olvidarlo. Arteria profunda de la lengua. Y el otro va a ser la arteria sublingual. ¿Lo sabían? La arteria sublingual. La arteria sublingual. ¿Ya? ¿Por qué la he hecho? La arteria sublingual. Y este es la arteria sublingual. Aunque terminaría más, ¿no? Lo que me estoy yendo, o sea, a la explicación que les estoy yendo, sería que esta arteria sublingual va a ir a enervar a la glándula sublingual. La glándula sublingual, como lo dice, sublingual, entonces se encuentra debajo de la lengua. ¿No? Debajo de la lengua van a tener dos glándulas. No sé si lo entienden bien. Sí, sí, lo entienden. Sí, sí, lo están ubicando, ¿no? Dígame eso. Sí se está ubicando, ¿verdad? ¿Se están ubicando o no? Sí, sí. De la arteria dorsal de la lengua. Dijo que se distribuye en el dorso de la lengua y en el velo del paladar. ¿Y los demás cuál era? ¿No he escuchado bien? Su distribución se está dando. Como lo hemos visto, aquí está saliendo. Está saliendo y tiene que entrarse un poco más profundo. Tiene que dar damas superiores e inferiores. Ahora, como está saliendo, aquí atrás me voy a dar cuatro distribuciones. Uno, vamos a dar algunas damas. Le estoy poniendo damas porque no es específicamente de sus arterias. Solamente son damas. O sea, damas de inervación. Llamas de vascularización. Tenemos las damas musculares. ¿Para quiénes? Para el estilo yoideo y para el vientre posterior del músculo digástrico. Estos dos elementos, muy principalmente, están inervados por la arteria occipital y la arteria auricular. Ya, así principalmente. Pero solamente está dando damas. O sea, proporciona damitas. Otro es para el velo del paladar. Este velo del paladar también está proporcionando zamitas. ¿Cosito? Y el otro, este sí puede ser importante, es el dorso. De la lengua en su raíz. O sea, en la raíz. O sea, en su principio, en su comienzo sería. O también no le pueden encontrar como dorso de la lengua. Le pueden encontrar como la raíz de la lengua, su vascularización. Y por último tenemos a la epiglótis. También le vamos a colocar zamas epiglóticas. ¿Ya? Zamas epiglóticas. Estos se van a acordar, o sea, se van a desrelacionar cuando vamos a ver un corte frontal de la lengua. No, de la farín. ¿Qué es eso? Porque la lengua, o sea, la raíz. Aquí se los dibujaré. ¿Para qué? Voy a esperar hasta otro día. Aquí tengo la lengua. ¿Verdad? Su raíz. ¿Verdad? Y aquí la epiglótis. ¿Consepto? Entre las raíz de la lengua y la epiglótis vamos a tener algunos pliegues. Llamados los famosos pliegues glosoepiglóticos. Vamos a tener un pliegue glosoepiglótico medial. ¿Ya? Y vamos a tener dos pliegues gloso. O sea, los pliegues glosoepiglóticos laterales. Uno y dos. ¿Ya? Ahora, entre estos dos vamos a tener unas cavidades. Así, dos orificios. No son dos orificios profundos, sino son solamente cavidades. O sea, como los senos, ¿no? Y son los llamados... ¿Qué se llamaba? Los pliegues, no. Cavidades, cavernas. Esperen, esperen. ¿Qué se llamaba? A ver, voy a hacer memoria. Tenía sus bellos glosoepiglóticos. No. Bellosidades. Espíritu. Ah, trabéculas. Ya me he acordado. Trabéculas glosoepiglóticas. ¿Ya? Trabéculas. Son como unas cavernas, ¿ya esto? O sea, eso se encuentra detrás. Aquí tienes el dorso de la lengua. Lo que estamos... Así se toca en su dorso de la lengua, ¿no? Es de la lengua, ¿ya? Entre la lengua y la epiglótis vamos a tener dos pliegues. Dos tipos de pliegues. Pliegues glosoepiglóticos medial y pliegues glosoepiglóticos laterales. ¿Ya? Ahora, entre el medio de estos dos vamos a tener dos trabéculas. O sea, tipo dos orificios serían dos cavidades. Cavidades les pondremos. ¿Ya? O dos cavernas, ¿no? Y son las llamadas trabéculas glosoepiglóticas. ¿Está bien? Esas dos trabéculas. ¿Ya? Ahora, está íntimamente relacionado la raíz de la lengua. A donde me estoy yendo ahorita es que está relacionado la raíz de la lengua con la epiglótis. Eso me entiendo. Por eso, esta arteria que va a ser de distribución va a venir a la epiglótis, raíz de la lengua. Y aquí a la givita vamos a tener la relación con el velo del paladar. Eso nomás me estoy yendo. Ya, seguiremos, seguiremos, seguiremos. Sí, gracias. Está bien, está bien. Vamos, seguiremos, seguiremos. Bueno, esas trabéculas glosoepiglóticas va a ser en lengua. No, sí, en la lengua, en faringe ya se avanza eso. ¿Ya? Y faringe ya son los próximos temas. Este primer parcial sigue siendo faringe. ¿Ya? La arteria sublingual. Bueno, en esta arteria sublingual vamos a tener algunas, vamos a tener dos tipos de zamas. Una zama para las glándulas sublinguales. ¿Ya? Eso tenganlo en cuenta. Y otra vamos a tener para el frenillo lingual. O sea, el frenillo lingual. Aquí se hace un frenillo lingual. Aquí tengo la lengua. Aquí la cavidad bucal. Ahí nomás le he hecho cargar. Ya, y entre el medio de los dos, evita, o sea, evita que la lengua salga como de la víbora, ¿no? Por los frenillos linguales. O sea, es un tabiquen del medio. O sea, es su cara superior de la lengua, ¿correcto? O también conocido como el dorso de la lengua, ¿no? Aquí abajo vas a tener cara inferior. O sea, la cara inferior de la lengua. Ahora, la cara inferior de la lengua va a mirar al piso de la lengua. No, al piso de la cavidad bucal. El piso de la cavidad bucal ha sido rellenado o ha sido conformado por dos tipos de músculos. Uno, los músculos genioideos y el otro miloioideo. Estos dos le van a cubrir el piso de la lengua, ¿no? Ahora, en la parte media, o sea, este es nuestro músculo miloioideo. Ahora, en la parte media, le voy a enseñar. Me he equivocado. Voy a volver a... Ya, está bien. En la parte media de la lengua, vamos a tener tipo un tabique, así sobresalido, que va a ir hacia la lengua, ¿ya? Y ese tabique es estítonos. Ese tabique se lo va a conocer el frenillo de la lengua. Frenillo de la lengua. Este evita que la lengua salga lo más lejos posible, ¿ya? Ahora, este tabique tiene que estar... O sea, tiene que estar inervado, vascularizado, ¿no? Y esa su arterita va a venir de la arteria sublingual. Nada más, ¿ya? Esas dos, esas dos distribuciones. Uno, freniolingual. El otro, glándulas sublinguales. ¿Ya? Luego tengo la arteria profunda de la lengua. Ahora, dicha arteria profunda de la lengua, le voy a usar también, todito. Dicha arteria profunda de la lengua va a seguir el trayecto. O sea, está yendo, está siguiendo el trayecto de la lengua. Nada más. Se entiende, ¿verdad? Eso. O sea, me estoy diciendo, aquí esta arteria lingual va a continuarse hacia la lengua, como su nombre dice, ¿no? Y va a penetrarse en la lengua. O sea, va a venir a inervar todos los músculos de la lengua. O sea, va a inervar desde la base, desde la base de la lengua, no, inervar, y llegar desde la base de la lengua hasta el verse de la lengua. O sea, desde aquí se va a venir a distribuir así, samitas. ¿Ya? Y va a venir a distribuirse en el verse de la lengua. Sí, esos dos. Esos dos nomás serían de la arteria lingual. O sea, ¿no? Sí, está entendido. ¿Se entendió, no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí, o sea, la arteria profunda de la lengua va a ir desde la base de la lengua hasta el vértice de la lengua. Sí, está bien. Está bien. Sí, la arteria profunda de la lengua va a ir desde la base de la lengua hasta el verse de la lengua. Está bien. Esos dos. Sí, hasta ahí sí está, ¿no? ¿Entendible? Sí. Ya. Ahora sí, vamos a ver otro tipo de arteria. ¿Ya? Le voy a ocultar todo. Vamos a ver todo. Ahora vamos a ver la arteria facial. Ah, sí, sí. La arteria no necesita que le den voz de todo. Ah, un ratito. Mi cargador de conectación va a apagar y no lo puede hacer. Ah, sí. Ah, sí. Gracias. 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 ¿Ya? Tenemos las tres curvaturas. ¿Ya? Por eso les he puesto las curvas. Las curvitas son lo más importante de dicha arteria facial. ¿Ya? La primera curva, tenemos la curva farinquea. Sí, eso siempre es. Luego la otra, la submandibular. Y la otra es la curva, creo que es facial. Sí, facial es. Aunque no tienen, pues siempre reclamaba. Ya. Estas tres curvas. La curva farinquea, la curva submandibular y la curva facial. Estas son las tres importantes de la arteria. ¿Ya? La curva facial, o sea, es esto. Uno. La curva submandibular. Dos. Y la curva facial. Se encuentra aquí más o menos. No le estoy dando vuelta. Es esto, es esto más o menos. Esta curva. ¿Por qué me estoy diciendo? ¿Por qué le estoy diciendo aquí que es esto? Porque su orientación, o sea, su concavidad, su convexidad es posterior. O sea, teóricamente te dice que esta arteria, una vez que va a dar su curvatura facial, farinquea, curvatura farinquea, va a dar su curvatura submandibular y luego va a dar una curvatura facial. O sea, con vista posterior. ¿Ya? En cualquier libro que lo lean, sea subir la tarjet o textura. Cualquiera. En cualquiera de estos le van a encontrar tres curvaturas. Hasta en Muray. ¿Ya? Un, dos, tres. Tres curvaturas. ¿Ya? Sabiéndose esas tres curvaturas, de quién podemos pasar a las damas colaterales. ¿Ya? Vamos a tener diferentes damas colaterales. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles? Tenemos la arteria palatina ascendente. Primerito. ¿Dónde lo puedes hallar ahora? Ah. Arco negro, ¿cómo se escribe? Así. Arteria palatina ascendente. ¿Ya? Esta arteria palatina ascendente, una vez que va a salir, o sea, hasta donde tengo entendido, una vez que se va a dar la curvatura fascia faringea, se va a ascender. O sea, va a ascender hacia el paladar. Hacia el pelo del paladar. ¿Conecto? Eso nomás. Luego tengo otra arteria. Sí tiene, o sea, sí vamos a tener aquí, va a salir entre el músculo hipoglose o todo eso. Pero no, así es lo más que dejaremos, ¿ya? Ah. Y algo más importante también de esta arteria es que no solamente va a ir al velo del paladar, también tiene que ir a la glándula palatina. O sea, esta glándula palatina, no sé si aquí hay alguien del Dr. Vega, su alumno. Tenemos aquí el pilar anterior, el pilar posterior, el velo del paladar, si está bien, velo del paladar, pilar anterior, pilar posterior y la raíz de la lengua. No sé si aquí hay alguien del Dr. Vega. A ver, ¿me puede decir? Sí, no, nada más. ¿Está o no está? Creo que no. ¿Está? Sí, está. Ya. Entre estos dos pilares, o sea, esta sí pregunta de mí, de mi examen, ¿no? Esto se llama el ismos de las pausas. El ismos de las pausas solamente es la ubicación entre, la delimitación entre la raíz de la lengua, el pilar anterior y posterior y el velo del paladar. ¿Ya? El velo del paladar y tal. Solamente es una delimitación que delimita el pasaje de la cavidad vocal, la nasofaringe, esos dos, nada más. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les he puesto pilar anterior y pilar posterior? Porque en el velo de estos dos vamos a tener las tonsilas palatinas o las glándulas palatinas, ¿ya? Estas tonsilas palatinas, son dos a cada lado, ¿ya? Estos son importantes. ¿Por qué son importantes? Cuando una persona está desfriada, aquí se lo mira puntos blanquitos. Y eso te dicen, ah, tú estás inflamado, debes estar desfriado, te dicen, ¿ya? Porque estos se empiezan a inflamar, o sea, se empiezan un poquito a inflar y se empieza a ver puntitos blanquitos, ¿ya? ¿Sí? Yo he tenido la oportunidad de verlo, sí he tenido la oportunidad de verlo en el hospital. Esto es clínica. Pero, aquí ya les estoy diciendo. ¿Por qué les estoy anotando esto? Para los que están en los de mi curso aquí. Se lo estoy anotando porque la arteria palatina ascendente va a dar una zama llamada la zama tonsilar. Zama tonsilar. Y esta zama tonsilar está viniendo a acabar en aquí, ¿ya? En esta, en esta glándula está viniendo a terminar. O en esta tonsila, tonsila palatina se lo conoce. ¿Sí? ¿Así la han entendido? ¿Esa cosa sí la han entendido, verdad? Más o menos. Más o menos. ¿Segura? Ya. ¿A qué me estoy definiendo? A ver. Más claramente. ¿A qué me estoy definiendo? Más serio, ¿no? Mmm. Le basaré de nuevo. Ya. Mmm. ¿A qué me estoy definiendo? Bueno. Aquí tengo la boca, correcto, ¿no? La boca. Lo va a ser tapadito, ¿ya? La boca. Luego vamos a tener aquí el paladar. El paladar. El velo del paladar. Curo. Y el paladar blando. ¿Ya? Correcto. Ahora, debajo de este paladar vamos a tener la lengua. ¿Ya? La lengua. Y la lengua vamos a tener aquí su raíz de la lengua y el perche de la lengua. No hay más. Está bien. Ahora, de este pelo del paladar vamos a tener cinco músculos. Un músculo llamado palatogloso. O sea, está yendo al paladar, a la lengua, desde el paladar hasta la lengua. Y el otro llamado palatofaringeo. Está yendo a la faringe. ¿Ya? Está yendo a la faringe y este va a ir a la lengua. Ahora, la lengua, así para que se acuerden, la lengua se lo va a conocer como gloso. ¿Ya? Gloso. O sea, es el mismo. Por eso se lo conoce palatogloso, yogloso, estilogloso. O sea, todos los glosos tienen que acabar en la lengua. Ahora, ¿tienen que aprendérselos esto? Sí. ¿Por qué? Porque en la clínica, cuando estén en tercero, ustedes ya no van a ver así musculo y por musculo. Ustedes van a ver inflamación de la lengua, que es glositis. ¿Ya? Glositis. O sea, con glu estoy comenzando, ¿no? Glositis. ¿Está bien? Seguiremos. ¿Ya? Entre estos dos aderemitados, unos pilares. Aquí tengo el pilar anterior y el pilar posterior. ¿Ya? Ahora, entre estos dos pilares se va a encontrar la tonsila palatina. Por eso, cuando te enfermas, vas al médico, te dicen, saca tu lengua. Con bajas lenguas te bajan y lo que te miran es estito. Estas tonsilas palatinas son lo que miran. No miran más. Ahora, esta arteria palatina ascendente, está ascendiendo, va a ir a enervar al paladar. Por eso te dice palatina ascendente. Pero también vas a dejar en su trayecto otras damitas palatinas y la palatina. ¿Ya? Ahora sí, hasta ahí sí se ha entendido, ¿verdad? Esto todo lo que he hecho ha sido vista lateral, o sea, en un corte sagital del cuerpo, ¿no? Pues les digo, paladar duro, paladar blando. Aquí puedes tener el labio superior. Aquí puedes colocar, aquí abajito, el labio inferior y aquí los dientes. ¿Ya? De estos dientecitos, ahí estamos viéndolo. Ahora sí, ahí sí me han entendido, ¿verdad? Sí. Ya, ahora sí, está bien, está bien. Ah, voy a posarle todito, posar todos mis dibujos, porque estaban feos. Ya. Luego tenemos otras damas. Bueno, para mi parecer sería algo importante, porque le hemos hecho primero la primera curvatura y la segunda curvatura. Pero no les dije que en el trayecto de esta curvatura hasta aquí va a ser relacionado íntimamente con una glándula. Bueno, le voy a desmarcar nomás aquí, ¿ya? Llamada la glándula submandibular. Eso se deben acordar, ¿no? ¿A qué diablos está haciendo glándula submandibular? Si se acuerdan de esto, el triángulo... ¡Ay, qué feo este idioma! A ver, voy a posar. Sí. Si se acuerdan de esto, el triángulo digástrico. ¿Verdad? Ese triángulo digástrico se encuentra delimitado. Anteriormente, por el vientre anterior del digástrico. Superiormente, el borde inferior del maxilar inferior o también de la mandíbula. Y posteriormente, el vientre posterior del digástrico. ¿Ya? Todos estos van a delimitar un triángulo, llamado el famoso triángulo digástrico. Ahora, también puede cambiar, ¿con qué? Con el famoso triángulo o también submandibular. ¿Pueden encontrarlo con cualquiera de sus nombres? Sí. Pero a donde me estoy yendo, me estoy definiendo de estos, es su contenido. ¿Qué es su contenido? Se está dando mediante la glándula submandibular. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, la glándula submandibular y la arteria facial están íntimamente relacionados. Pero sí, porque los dos se encuentran en dicho triángulo. Ahora, por ende, vamos a tener algunas arterias. O sea, vamos a tener algunas zamas llamadas las ramas submandibulares. O sea, aquí les estoy diciendo zamas. Eso tenganla en cuenta. ¿Ya? Zamas submandibular. Al decirte zamas, allá son pluris. Y los pluris son más de dos. O sea, pueden tener unos diez, unos cinco, zamas submandibular, seis. Algo que se puede encontrar. No pasa nada. Tres pueden encontrar. ¿Ya? Eso sí. Ya está. Luego tengo otra arteria llamada la arteria submentoniana. ¿Está bien? Esta arteria submentoniana es esta. Ay, qué feo. No sé. No le puedo terminar su eje de este. Hasta ahorita que estoy usando ya tiempo, no le puedo usar su eje. Ya. Ahí sí le están viendo, ¿no? Tenemos aquí la arteria submentoniana. O sea, sub-mentón. Debajo del mentón. Este es el mentón, ¿no vean? Estas son las bolitas de Charlie. Claro. Las bolitas de Charlie. Las pelotitas. Ya. Seguiremos. Entonces, la arteria submentoniana es el que se encuentra debajo del mentón. Cosecto. ¿Dónde va a tener origen? En la arteria facial. Cosecto. ¿No? ¿Se va a distribuir en dónde? ¿Dónde se está distribuiendo? En el borde inferior. Ahora, por ende, también va a ir a distribuirse al músculo. ¿No? Si se acuerdan, esto era el músculo triángulo del... El músculo triangular del labio inferior. Sí. O de la comisora labial. Uno de los dos. Yo me estoy equivocando, ¿no? Pero este era en forma de triángulo. Este era en forma de cuadrado. Y este otro igual en forma de cuadrilatra. Esos tres músculos. Uno era cuadrado del mentón. El otro era submentoniano. Y el otro era triangular. El músculo triangular de la comisora labial. No sé si era comisora labial. O era del labio inferior. ¿No? Estos musculitos eran músculos de la lengua. Seguiremos. Ya. Ahora, ahí están dos damas musculares. Nada más, besito. ¿Está bien? Seguiremos teniendo damas colaterales. Cosecto. Seguiremos teniendo. Ahora. ¿Qué más tenemos? Vamos a tener una. Alguien está hablando. Vamos a tener un lado. Vamos. 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 aquí está. Luego vas a tener una arteria llamada la famosa no es así, va a ser así, porque me falta dominar este, no sé primera vez que estoy dominar las damas a ver si la entiende a ver eso sí lo miro, ¿no? o sea, estoy pensando en la cara posterior no en la cara anterior o sea, la cara posterior espérenme, espérenme voy a volver a hacer eso ahora, estas damas, o sea, estoy estallando así con puntitos, como si fuera punto antes de ser saliente estas son la cara posterior del maxilar inferior, en su cara posterior vamos a tener esta arteria, llamada la arteria terigoidea terigoidea ¿ya? esta arteria terigoidea se va a ir a distribuir en el músculo terigoideo medial ¿ya? el músculo terigoideo medial ¿se acuerdan? su distribución o sea, el músculo terigoideo medial la, ¿cómo diría? sus inserciones yo creo que sí, ¿no? el músculo terigoideo medial inserción superior inserción inferior así más la inserción superior era en la fosa terigoidea ¿no? correcto inserción inferior era en la cara interna del ángulo del maxilar inferior correcto ¿no ven? desde esa se extendía así ese era el músculo terigoideo medial mientras que el terigoideo lateral supongamos que esta es nuestra lámina lateral ¿no ven? esta lámina lateral vamos a tener una cara lateral cara externa ¿cómo se lo diría? desde esa cara se extendía hasta el cuello del cóndilo ¿no ven? hasta el cuello del cóndilo hasta ahí se extendía así este músculo llamado músculo terigoideo terigoideo lateral ¿no ven? ahora este músculo terigoideo lateral es importante ¿por qué? porque tenía dos vientres ¿se acuerdan? ¿no? un vientre superior y un vientre inferior o sea una porción superior y una porción inferior ¿no? sí sí se acuerdan de eso ahora sí viéndole todo eso le pasaremos porque a este músculo no más nos interesa porque estamos en el ángulo del maxilar inferior ahora en este ¿qué cosa le he hecho? si a vos compartí pantalla ahora a lo que me estoy diciendo es que de aquí va a salir una arteria y por ende va a ir a la cara interna del maxilar inferior y se tiene que ir a distribuir en el músculo terigoideo ya otra arteria tenemos la arteria meseterina no maseterina no es meseterina maseterina necesito me confundir yo digo meseterina maseterina bueno esta arteria va a salir también de la arteria facial y va a ir a distribuirse en el músculo maseter eso no hay donde perderse ¿no? sí luego tengo otras dos arterias bueno esto ya va a decir más superiormente lo voy a usar todo y vamos a dar vueltito con con el móvil ya no sé ya no sé ya no sé ya ahora para ver esto si o si tengo que contar los demás ya está ahí sí está ya está ahora tenemos dos tipos dos amas colaterales también ya arteria facial ya sería en su curvatura posterior o sea esta curvatura que es la tercera curvatura esta no es la tercera curvatura esta no es la segunda curvatura concepto antes de llegar a la tercera curvatura vamos a tener una arteria que se llama la arteria labial inferior ¿a qué me estoy refiriendo arteria labial inferior? a que está yendo a distribuirse en el labio inferior no hay más luego tengo otra arteria llamada la arteria labial superior ¿procepto? esta arteria labial superior igual va a ir al labio superior ¿ya? no hay donde perderse eso ¿procepto? y por último vamos a tener la arteria nasal lateral bueno de aquí va a ir a la nariz o sea a su cara lateral o a su cara externa de la nariz y eso se va a llamar la arteria nasal lateral ¿está bien? o también llamada arterias de las alas de las narices también pero no acuérdense cuando sería nasal lateral ¿por qué les decían que acuérdense así? es que esta arteria es lateral o sea como cuando ustedes hagan topografía de nariz van a involucrarse en la arteria nasal lateral la nariz va a tener una base va a tener un verse va a tener unas caras laterales una cara posterior y en la base vamos a tener los orificios narinos ¿ya? sí, sí me entienden esa partita ¿verdad? sí, sí me entienden está bien ya, está bien ahora tenemos esas tres arterias más y por último vamos a tener la llama terminada bueno con el cito no hay como de así aquí está quiero posarle todo ahí ves voy a usar todos mis dibujos y mi mouse no puedo la arteria angular sería su dama terminal es y tanótense donde sea donde sea con quien quieras que avance esta arteria angular sería esta o sea una vez que está dando sus damas o sea estas damas aquí las arterias alares vamos a tener la arteria angular desde aquí ya se le llama arteria angular desde su terminación o sea desde que da esta arteria nasal interna no nasal lateral desde ahí se la va a llamar arteria angular ya arteria angular ahora cuando ustedes lo han leído supongo huesos han debido involucrarse de arteria angular no sé no sé si lo habrán mencionado no lo habrán mencionado pero eso sí corresponde ya eso sería todo arteria facial la arteria angular es la rama terminal de facial sí eso tengan en cuenta la rama terminal sería arteria angular eso es importante les voy a decir sincero ya alguna otra pregunta con respecto a facial arteria facial si hubieran alguna pregunta no no estamos viendo está viéndome sí estamos bien ahora sí ahora sí vámonos a otro tipo de arteria entonces ¿por qué he escrito así? ¿qué cosa estaba haciendo? ¿dónde estaba viendo? aquí estaba viendo es que el mago eso sea el sistema táctico de mi comprimiento y apagado y yo apretando y con mi mago ni siquiera si apretan botón ya no se hacen todo van a sufrir y van a sufrir al momento de aprenderse las arterias pero les vas a hervir mucho ¿ya? como van a sufrir cuando den sus disertaciones de hueso nada ya ¿ese qué arteria era? bueno ¿dónde estamos nosotros? estamos en aquí arteria auricular no vamos a hacernos la arteria posterior voy a ocultarlo no primero que cosas tienen que hacer les van a decir mostrar glándula parótida ocultate ¿dónde está la aquí está ahora sí ya te encontré ya te encontré por qué será si no quería encontrarte ya chicas si se dan cuenta esa arteria se va a llamar la arteria occipital ¿por qué arteria occipital? porque está yendo a acabar en la adición occipital ¿ya? hoy vamos a ver la arteria occipital lindo sería una arteria por un día genial no sería un par craneal por día bueno ya he aprendido así un par craneal por día si no leía era examen oral no sé una arteria y no era genial los par craneal por eso me acuerda de los par craneal no es por otra cosa sino un par craneal por día o sea en dos semanas tenían que acabar los doce ¿ya? y los días digamos sábado domingo lo tomaban como si hubiera avanzado tres meses ¿ya? así eran los doce en doce días para aprender y luego decían vanse preparados y yo no soy feliz así y luego no arterias nomás con arterias nos quedamos así toda la subclavia y toda la arteria carotida externa sí lo sabíamos ¿ya? bueno la arteria occipital ¿de dónde va a salir? está saliendo de la cara posterior de la arteria carotida externa ¿cosecto? ¿o no ¿cosecto? ¿cosecto? ¿verdadero o no falso? ¿verdadero o no ¿qué más? tenemos que tener en cuenta aquí sus amas colaterales ahora si yo les puedo tomar un cepacito puede ser ¿de dónde sale la arteria occipital? cara anterior cara posterior cara externa cara interna de la arteria carotida externa así puede colocarles ¿no? sí ya están dando cuenta que va a salir de la región posterior de la cara posterior ¿por qué? porque tiene que ir a dirigirse a la parte posterior vamos a tener algunas amas colaterales ¿cosecto? primero vamos a tener las amas musculares que es lo más importante ahora estas amas musculares como es occipital vamos a tener amas musculares palesternocleidomastoideo palesplenio ¿ya? bueno palesplenio no me conocías pero ¿por qué les he dicho esternocleidomastoideo y esplenio? porque estos dos se insertan en la línea nocal superior ¿no? estos dos tienen que estar relacionados con un plano con el plano posterior de la región del cuello sí por eso les he dicho esplenio esternocleidomastoideo ya ¿qué más tenemos? tenemos que tener en cuenta aquí la llama estilomandibular ya le voy a anotar con otro colorcito amarillito amarillo patito arteria estilo mastoidea ¿ya? la arteria estilomastoidea miéxica es como su nombre lo dice estilo mastoideo ¿de dónde tienen el agujero estilomastoideo? alguien que me diga ¿dónde se encuentra el agujero estilomastoideo? haremos memoria ya vamos ¿dónde se encuentra? ya pues hablen quien sea ¿dónde se encuentra el agujero estilomastoideo? está bien en el temporal ¿en cuál porción? en el peñas primero le pondremos temporal ¿ya? el temporal es su nombre el peñasco su apellido paterno ¿ya? el peñasco su apellido paterno ahora la cara póstero inferior segmento lateral va a ser su apellido materno ¿ya? ahora sí ¿sí le entienden el nombre? claro sí le entienden por eso les digo todo el tiempo tienen que colocar nombre apellido paterno apellido materno acaso ustedes solamente tienen un apellido no pues tienen los dos apellidos por eso tienen que colocar de qué cara es qué porción es y qué gusto es esos tres elementos sí así tienen que colocar uno cuando alguien les pregunta en una exposición o un examen práctico que puede ser lo más probable tienen que colocar apellido materno apellido paterno y su nombre no les estoy diciendo de ustedes les estoy diciendo de cada porción que se respira si les piden agujero hipogloso ¿dónde se encuentra? ustedes tienen que decir se encuentra en el extremo anterior del cóndilo occipital ya o sea aquí ya lo estoy mintiendo como hueso occipital o en el extremo anterior del cóndilo del hueso occipital le pondremos más llamativo ya lo estoy diciendo ahora también va a dar paso al nervio hipogloso ya así así tienen que dominar no hay más o sea tienen que saber apellido materno apellido paterno apellido materno y su nombre y de qué hueso si alguien les dice si alguien les dice ¿dónde se encuentra el agujero obal así en grande ¿no? se encuentra en la en la ala mayor del hueso esfenoides ¿eh? ahora mejor si ustedes le ponen en la ala mayor del hueso esfenoides vista en su cara craneal endocraneal diré endocraneal o también esta cara se lo puede conocer como la cara superior ¿ya? así tienen que responder el agujero obal donde se encuentra en la ala mayor del hueso del esfenoides vista en su cara endocraneal más claro así así nomás facilito porque tienen que tomar apellido paterno materno no ahora nosotros estamos haciendo dicha arteria arteria estilo mastoidea donde se encuentra en el peñasco bueno esta arteria estilo mastoidea va a acompañar al nervio facial ¿ya? al nervio facial el nervio facial es el número 7 a ese nervio le está yendo a acompañar esta arteria estilo mastoidea por ende tiene que entrar por este obterito ahora una vez que entre por este obterito tiene que secundir o tiene que ir a caminar con la arteria ¿ya? ahora este sitio está bien ¿ya? ¿qué más tenemos? aparte de estas damas colaterales también tenemos una dama colateral llamada la arteria meningia meningia posterior ahora ustedes díganme ¿por dónde va a entrar a la base del cráneo la arteria meningia posterior? ya puedes hablar en quien sea que diga dónde se encuentra ¿por dónde entra? ya puedes un hito nomás mira estamos 23 personas un hito que me diga ¿por dónde entra la arteria meningia posterior a la base de cráneo una pista una que una que volvele a decir una pista para que nos ubiquemos no lo sé las pistas ustedes ya lo saben huesitos lo más principal bueno les digo no no puedo darle pistas van a disculpar esto solamente que querían tal agujero nada más no es un agujero el que vamos 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 dile dile aunque te equivoques no pasa nada vamos vamos dale ¿por el hueso occipital? está involucrado agujero rasgado posterior está bien agujero rasgado posterior está bien por ese agujero va a entrar ¿eh? sí va a dar por ese agujero ya tienen que tener en cuenta mucho eso ¿está bien? vamos sigue ya vamos sigue hasta terminar las damas colaterales son las damas colaterales ya ya estamos acabando cortito está no se preocupen dale ahora sí son más entendibles lo que sí tienen son complicaditos no se lo han visto la facial lo más complicadito hasta yo los nombres me ha costado aprender aunque algunas cosas no me acuerden pero leyendo leyendo ya me acuerdo la arteria meninge posterior entonces va a entrar a la base de cráneo por el agujero rasgado posterior o también agujero yugular se lo conoce ¿está bien? está bien entendido luego tenemos que tener aquí en cuenta sus damas terminales ya no sus damas colaterales damas terminales ahora vamos a tener una zama medial y una zama lateral ¿ya? o sea dos zamas terminales zama lateral y una zama ¿qué tenemos más? medial ¿ya? arteria occipital medial así se lo tiene que involucrar y aquí vamos a involucrarle arteria occipital lateral ¿ya? la arteria occipital medial va a ir a involucrarse va a ir a distribuirse al músculo externo pleidomastoideo cosecto va a ir a involucrarse al músculo occipito occipito frontal ¿dónde se encuentra el músculo occipito frontal? en la cara en el cue ¿cómo se le pondríamos? a ver en la cara externa de la bóveda del cráneo sí eso sí lo entiendo nombre anatómico está bien ¿ya? ahora la arteria occipital lateral se tiene que ir a distribuir a la apófisis mastoidea ahora todos los músculos que se insertan o sea que se venga a insertar en dicha apófisis estilo mastoidea se estaría involucrando ¿no? a ver ¿cuáles son los que se van a tener aquí? tenemos la el esternocleidomastoideo lo más principal luego ¿qué más tenemos? ya esternocleidomastoideo antes aquí el esternocleidomastoideo aquí sí aquí me he equivocado entonces no es esternocleidomastoideo ¿por qué estoy diciendo así? esto está ya en tan lejos aquí sería el músculo trapecio ¿ya? esos tres músculos esos dos músculos son los más superficiales si se han dado cuenta ¿no? el esternocleidomastoideo el más superficial del cuello el músculo trapecio el más superficial del dorso de la adhesión dorsal del cuello ¿no? por eso les menciono estos dos músculos no es por canes de joder sino por lo que yo también me acuerdo así o sea aselación posterior trapecio aselación del cuello externo esternocleidomastoideo ¿ah? sí es it es it es it está bien estos dos bueno es it nomás sería todo de arteria ¿qué te estamos hablando? arteria occipital ¿ya? es it las damas colaterales de nuevo a ver las damas colaterales tenemos damas musculares uno arteria estilo manustoideo y arteria meninque posterior ¿no? uno dos tres esos tres damas terminales arteria occipital media uno y arteria occipital lateral dos es it nomás suficiente no hay más voy a usar todos los dibujos salite no no les van a hacer otros mostrar todos directito le he marcado ahí de azulito ahí se los pondré así para que lo lean también ahora vamos a ver su sexta damas colaterales la arteria no nos faltaría uno más no si se acuerdan la paringia ascendente o le he mencionado no le he mencionado directo occipital media ok dicen le he mencionado la paringia ascendente o no le he mencionado no 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 eso más me faltaría ya le haremos a este occipital a este auricular y luego le hacemos la paringia ascendente ¿está bien? yo pensaba que ya le he hecho pero viéndole bien recordándome ayer le he hecho la laringea lingual facial occipital cuatro ya somos con este va a ser cinco faltarían seis más ¿no? ya este es cortito no lo tengan en cuenta o sea no es también complicadito hay que decir complicado no este es cortito lo más importante nace de la cara posterior de la arteria de la arteria externa está bien luego va a distribuirse con algunas damas musculares ¿ya? vamos a tener aquí damas musculares uno las damas musculares otro vamos a tener damas parotidias ¿ya? damas musculares damas parotidias y también vamos a tener sí esos dos más importantes ¿ya? damas musculares ¿a qué me estoy refiriendo? a los músculos estilo yoideo vientre posterior del ligástrico ¿ya? y aquí tengo otro damas ¿qué se llamaba este músculo? ¿alguien se acuerda? sí me acuerdo pero ¿qué se acuerda? ¿qué se acuerda? ¿con qué nombre le conocían este músculo? de aquí posterior vamos ¿qué se llamaba este músculo? facilita ese nombre ¿qué se llamaba ese músculo? por favor ya pues hable les estoy sugando ¿qué se llama ese músculo? ¿qué se llama este músculo? en ese paso igualito se los puede colocar igualito igualito como el otro inciso A el músculo tantos tantos se encuentran en tal lugar inciso B el músculo tantos tantos en tal lugar inciso C la arteria tantos tantos en tal lugar inciso D el hueso tantos tantos en tal lugar inciso E la articulación tantas inciso F más se los voy a colocar bien la venas tantos tantos así es ya seis incisos vamos a dar más complicaditos y todos van a tener cuál enunciado es incocepto ya así les vamos a contar ya este se llama el músculo auricular posterior porque tenemos un auricular anterior un auricular superior y un auricular posterior ya esos tres músculos auriculares ahora estos músculos chicos ¿dónde eran? estos eran los músculos faciales ya y esos músculos faciales los vamos a dividir en tres cuatro grupos un grupo era músculo auricular uno otro grupo era músculo orbitario o sea para los ojos otro tipo de grupo muscular serían músculos de la nariz y otro grupo muscular serían músculos de la boca o de los labios pondremos boca o cavidad bucal ahí les dejaremos ya ahora la auricular teníamos aquí los músculos del grupo auricular vamos a tener tres un músculo auricular anterior músculo auricular superior músculo auricular posterior ¿no? las orbitarias teníamos músculo ¿qué se llamaba este? orbicular de los ojos con sus dos porciones porción orbicular y porción parpebral luego aquí teníamos la superciliar y luego aquí teníamos el triangular ¿no ven? sí esos tres músculos ya ya no les voy a dejarme ahí sí es nomás está mucho mucho conocimiento no mucho 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 nos estás metiendo poquitito es damas musculares y tenemos las damas parotides damas musculares auricular posterior al músculo auricular posterior músculo estilo estilo de video músculo al vientre posterior del digástrico ya y vamos a tener una distribución para el músculo temporal también va a ser involucrado ya damas terminales no damas parotides eso más me falta damas parotides es igual pónganle igual a como las glándulas parótidas o sea damas parotides serían la distribución de las glándulas parotidas no hay más ahora vamos a ver las damas mensajito mensajito me ha llegado creo que desde mi curso ¿qué dicen los cuates? me he olvidado ya dice que hoy tengo que presentar de anemias y yo ni siquiera quiero hacer yo ni siquiera ay voy a hacer toda la tarde hasta las cinco tenemos dos damas terminales terminales uno que es anterior y el otro que es posterior tengan en cuenta eso el uno va a ser involucrado para el pabellón auricular pabellón tricolor pabellón auricular este pabellón auricular se encuentra en toditas más o menos la orejita elis antielis trago antitrago y aquí tenemos el caracol perfecto luego tengo una porción posterior o una enzama terminal posterior este se van a ir a hacer al cuero cabelludo ya al cuero cabelludo se va a ir a distribuir también se va a ir a anastomosar anastomosar con esta arteria de aquí con esta arteria y con esta arteria se va a venir a anastomosar o sea va a ser anastomosis con la arteria primero occipital y luego con la arteria temporal superficial ¿cuál es la temporal superficial? es esto ¿por qué temporal superficial? porque es una zama terminal de la arteria carotida externa 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 arteria auricular no hay más ahora lo que sí me estaba olvidando era arteria pariente por eso le he hecho no le he hecho le voy a sacar a ver ocultate te voy a buscar te voy a buscar y te voy a encontrar esa es nuestra arteria maxilar tranquilo tranquilito arteria lingual arteria carotida externa externa a ver teóricamente la arteria pariente ascendente sale de su cara posterior bueno voy a sacarle el digástrico y el estilo yoideo ya luego tengo aquí en la cara posterior la arteria occipital y la arteria auricular me faltaría siempre un uno llamado a la arteria pariente donde puede estar bueno bueno la arteria pariente ya no le estamos viendo ya a ver si le pongo órganos como sería vos date vos vos date no aquí tengo los músculos constructores superior constructor medio y constructor inferior ah ya mejor les hallaremos que dice si les vamos a ir entonces que puedo hacer voy a desvanecer otros ah no se mire cuando desvanecer ya así cortito es la arteria pariente ascendente ya la arteria pariente ascendente tiene que salir de su cara posterior ya esta arteria lo voy a notar aquí arteria pariente ascendente ya está bien está bien está bien lo que corresponde esta arteria es que va a caminar a la cara lateral o sea tiene que ir a distribuirse a su cara lateral de la pariente y un poco va a venir a ascender ya estos músculos este le hemos leído músculo constructor superior músculo constructor medio y músculo constructor un pelito hay que ver ya músculo constructor superior medio inferior pertenecen a los músculos de la pariente ya la pariente entonces por ende todo este canal va a ser la pariente todo lo que se vea la área de otro color tiene que entender le voy a hacer entender tiene que entender yo lo digo lo tengo que hacer ya todita esa es la pariente ¿no? dicha pariente tenemos que tener en cuenta va a estar enervada por una arteria llamada la arteria pariente ascendente una vez que sale de esta arteria carotida externa se va a ascender o sea va a ascenderse va a hacerse más lateral no, no va a ser un poco más profundo se va a volver y se va a hacer lateral y va a formar parte de la pared lateral de la pariente ¿ya? vamos a tener también unos damos posteriores o sea unos damos que van a ir a los músculos prevertebrales está bien ¿no? por los damos posteriores damos prevertebrales ¿ya? ahora tenemos que tener en cuenta también tenemos que tener en cuenta también otra arteria que de esta farinje ascendente va a proporcionar también puede ser que proporciona la arteria meninja posterior puede ser puede ser que sí puede ser que no ¿por qué? ¿por qué puede ser que sí puede ser que no? porque es delgadito o sea si se dan cuenta está yendo a la pared lateral de la farinje que también lo podemos le tengo que anotar porque es así o sea en aquí también te puede dar la arteria meninja posterior también le voy a anotar anótense esto ¿ya? anótense es que todo el tiempo sabe variar eso no no lo están entendiendo ustedes mucho ¿no? en pacientes bueno cuando yo le he leído testud te dice en 100 pacientes de 100 pacientes unos 50 pacientes sí presentaban unos 30 pacientes no presentan y unos 20 pacientes están teniendo su origen en otra arteria tipo así es ¿no? ahora lo más principal aquí el que sería sería la arteria le ponemos farinje ascendente ¿por qué farinje ascendente? por su relación el 30% lo tenemos en la arteria occipital y el 20% lo vamos a tener en la arteria maxilar maxilar interna ya no se puede anotar interna ¿ya? así yo creo que sí la han leído testud por lo menos si la han leído aunque por decir no tanto voy a leer un ratito ya y siempre te va a poner estos variantes de personas ahora ¿por qué a mí casi no me está gustando mucho de este variante de persona? o sea mucho meterle variante de persona ¿por qué? o sea en algunos pacientes sí lo vas a ver en algunos no y no solamente te puedes quedar con anato tienes que quedarte tienes que leer tan fisio esto todo tienes que leer ¿ya? ahora la arteria meningia posterior en su mayor o sea mayormente tiene que tener origen en esta arteria ¿ya? arteria parinje ascendente sí está bien ahora que me acuerdo si en las clases les decía ¿no? arteria meningia ascendente la arteria meningia posterior va a tener origen en la arteria parinje ascendente si eso sí les manejaban en las clases sí por eso siempre hay variante eso tengan en cuenta la arteria meningia del otro del occipital que era la arteria meningia ¿no? arteria meningia nomás les decía yo les he puesto ahí posterior occipital y ahí les he empezado a preguntar ¿de dónde por dónde va a entrar esta arteria meningia posterior a la base de cráneo? es por el agujero yugular concepto ¿no? ahora aquí también o sea igual se les voy a mencionar ¿ya? igual el mismo concepto la arteria meningia posterior va a tener origen en la arteria facial o sea ya es como una zama una zama importante la tercera zama la primera la primera siempre es por donde su nombre lo dice o sea es farinje ascendente o sea tiene que ir a la pared lateral del es farinje la segunda ¿a dónde estoy enseñando esto? la segunda era las damas posterior o también los prevertebrales o sea los músculos prevertebrales y la tercera la arteria meningia posterior ahora ¿esto varía? si puede varía ¿ya? ¿hace ahí si la he entendido todo o no la he entendido dígame por favor ¿qué dicen? ¿está bien o es mal? ¿cómo le dicen? ¿qué nota? ¿cómo le dan? la verdad me he perdido ¿qué dicen los demás? ¿han perdido igual? sí muchos nombres ¿cuál se han perdido? o muchos nombres son son muchos nombres sí son muchos nombres la verdad para mí era mucho pues ya sabes cuando yo aprendí de esta artel esas seis amas colaterales ni siquiera las terminales yo no aprendí mi amigo sí aprendí sus terminales lo que sí aprendí la subclavia bien bueno ese día hemos quedado ya vos vas a hacer arteria subclavia no yo voy a hacer arteria subclavia le he hecho y vos vas a hacer la arteria carotida externa porque nos ha dado a dos ¿ya? y yo la subclavia bien le he hecho pero llega el día de la exposición a mí me ha preguntado de la arteria carotida externa y él le ha preguntado de la arteria carotida externa igual nos ha votado por eso ese día nos ha votado y en dos bueno al día siguiente teníamos que exponer pero creo que ese día no sé por qué pero no me acuerdo pero todo el tiempo desde ese día que nos ha votado hasta que he expuesto yo le he dado arteria carotida externa y él le he dado arteria subclavia ¿no? por eso muchos nombres hasta las damas colaterales y ahora en donde me ha matado era en la arteria subclavia o sea la zama terminal de la arteria mamaria interna me ha preguntado ¿cuál es eso? y ahí he aprendido que era la arteria epigástrica arteria epigástrica superior ¿ya? sí son hartos nombres tienen que aprendérselo sí poco poco pero se lo van a ir aprendiendo ¿ya? lo que sí quiero que se lo mencionen es esto un uno dos ¿dónde está mi arteria de tiroides inferior? aquí abajito uno dos tres ¿ya? cuatro cinco y seis ¿ya? para no perderse en esto creo que se han perdido en la arteria meningia posterior ¿no ven? ahora que yo me acuerdo o sea que no estoy acordando en las clases en las clases siempre les decía o sea cuando les avanzaba de agujero agujero de agujero posterior que he tenido la oportunidad de sí usarle les he dicho que esta arteria meningia posterior y se lo pueden decir en los videos sale de la arteria faringea ascendente ¿ya? eso anótenle por favor anótense porque si en los videos ya les he mencionado porque en los anteriores videos o sea los primeros videos así se avisaba subir y un poco de la tarjet no les he avisado o sea oh te voy a leer tal vez subir si estoy empezando a leer porque le he perdido mi libro pero la tarjet no todo zayadito todo mi libro está así zayadito está todito con colorcitos verdecitos ojito azulito todo mi la tarjet por eso solamente cuando está tu libro zayadito vas divisas así es sencillo así nada más es para mí en órganos cuando entremos a órganos a boca faringe laringe esófago tráquea pulmón azulito ahí todo mi librito el tomo 2 de la tarjet también zayadito ¿ya? de subier también tenías zayadito leche perder de textil el tomo 1 tenías zayadito leche perder de farmacos el que me ha más doli de la farmacos es que todo o sea para mi parcial ya estaba listo y se ha perdido esto adóntense porque en los videos ahora que me he sacado de la tarjeta sacó ahora los que tienen la tarjeta si se han dado cuenta pareciera desorganizado ¿no? no también la tarjeta no es desorganizada la tarjeta a la que le viste es muy segmentaria o sea si habla de faringe en la parte ultimita van a ver la arteria faringe ascendente o sea no van a ver como en el subier en el subier puede mencionar arteria por arteria mientras que en la tarjeta no tienes que irte hasta la faringe o sea para revisar arterias ¿no? ahora ¿por qué ahora me he acordado de esto? ¿por qué les he dicho de la tarjeta? porque el tema de faringe yo he tenido la oportunidad de hacer el año pasado así exponer así dar clases para faringe oroparinge nasofaringe lasofaringe igualito tengo dibujos de la faringe dibujos tengo de glándula parótida así diapositivas hechas glándula parótida celda de la celda submandibular tengo sublingual o sea temas que nadie toca casi le he logrado o sea ¿ya? ¿hasta dónde porque los demás también decían el doctor me decía no no van a dar el examen ya ya hasta dónde a mí puede llegar pero ya así hablan en serio si se acuerdan arteria tiroidea superior arteria lingual arteria facial arteria agensivital auricular arteria occipital y arteria paringe ascendente si se entiende ¿no? ahora tengan en cuenta que no estoy rayando esta arteria de aquí estoy rayando a una arteria estoy sobreponiendo ¿ya? estoy sobreponiendo la arteria paringe ascendente ¿ya? ¿ya? ¿si tuvieran alguna consulta alguna duda? solamente hemos hecho arterias ¿tuvieran alguna consulta alguna duda? ¿tuvieran alguna consulta alguna duda? ¿está ahí? nada seguros el próximo tema que vamos a hacer ya les decía el próximo tema ¿no? va a ser la arteria maxilar interna y la arteria temporal ¿ya? ahora esta arteria maxilar interna tiene 14 damas colaterales y una zama terminal en total son 15 nombres que se tienen que aprender ¿ya? tiene 14 damas colaterales y una zama terminal ¿ya? ahí si lo entienden si lo entienden ahora estas 14 damas colaterales tienen que aprendérselos mmm sí aprenden ustedes están en primer día en memoria yo tengo estaba en primero no estaba en segundo ni en tercero y eso era mi primera vez igual como ustedes como algunos de ustedes ¿no? no como sino como algunos de ustedes porque algunos de aquí también han debido estar en Lopal han debido estar en la Udabol en la Unior si han debido estar o no alguien ha estado si que se responda ahora o que hay cosas bien el Lopal pero el doctor era no sé no explicaba nada y yo estaba volada solo me basaba con el texto guía de 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 lo que hacemos para el prefacultativo y me preguntaban sobre las fontaneras y yo en ese momento no conocía que eran las fontaneras estaba súper volada después de los huesitos me ubicaban pero lo demás no sí pero ahora ya por tu cuenta pero te das cuenta por tu cuenta tienes que leer por eso yo no he avanzado con mi doctor arterias ya nosotros teníamos que exponer arterias o sea nos ha dado esa oferta el doctor que yo he pasado en Lopal nos ha dado esa oferta ya ¿quieren ? ah ya ¿quieren hacer preparador directo? no sé sí como con los 200 aviones y de la Falkuya entonces van a exponer arterias prepárense arterias hagan preparar de arterias entonces sí feliz está vamos ya llega el día de la presentación y no se ha votado no dominan ¿cómo van a ser así? sus relaciones tampoco no dominan así por eso en ese dicho la arteria carótida ¿qué se llama? la arteria carótida primitiva y el tronco brachiocefálico por eso sus relaciones porque más que todo nos vamos a pedir relaciones a ver cuál es su relación anterior cuál es su relación posterior puta ahí temblando yo estaba de miedo un poco ¿no? ya todo todo ¿no? hemos expuesto por nuestra cuenta hemos aprendido esto hemos expuesto ya todo genial ¿no? el primerito nos ha desplazado el segundo ya nos ha aceptado para el tercero y era frente a todo el curso teníamos que hacer puta o sea ni siquiera era nuestro curso era otro curso era creo que esa vez estaba del doctor Saavedra sí del doctor Saavedra sus alumnos y yo puta ¿cómo? pues con él he dicho eso y no yo puteía de eso pero no nos ha ido bien más bien nos ha ido bien porque ahí ya quien se ha comienzo y yo he comenzado con la arteria subclavia y él lo ha dado arteria carotida externa todos usamos colaterales todo todo o sea por mi cuenta ha sido todo por nuestra cuenta ¿no? el doctor solamente nos ha dicho por eso el único el único que nos ha dicho ha dicho ya quieren hacer preparados nosotros felices sí pensamos que no íbamos a hacer como se sabe hacer porque legalmente teníamos lo que hacían los grupos era exponer y empezar a hacer pero nosotros no sé por qué pero nos ha hecho hacer frente a todo el curso aparte de haber acabado la 3C pintándole aparte de hacer los biencitos la arteria nos ha hecho hacer frente a todo el curso ese día siempre uff así está bajando ya pero sí nos ha ido bien más bien todo lo hemos hecho ya ahora si se dan cuenta le he ido sacando todos los elementos ¿no? todos los elementos anatómicos todos los elementos anatómicos correspondientes ¿no? ahí está su arteria maxilar interna un sinfín de arterias un dos tres voy a volver a ver eso temporal fuera los senos cavernosos miren yo creo que sí se acuerdan de eso ese es nuestro próximo tema luego de arterias ya maxilar arteria maxilar vamos a mencionar la meninge media la meninge accesoria la temporal profunda posterior bueno temporal profunda yo lo conozco no sé posterior ¿por qué temporal profunda? porque vas desrelacionado con la arteria temporal superficial o sea es su hermanito nomás ¿por qué te has ido? no te vayas pues 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 11 12 13 faltaría un hito más un hito más para llegar a los 14 ¿ya? ya han visto 13 examas colaterales faltaría un hito más son 14 ¿ya? y la arteria terminal la espenopalatina ¿no es? son van a sufrir y van a sufrir como me gustaría que el doctor ya así lo avance para que sufra mi exposición ya está bien ¿ya? el próximo tema va a ser ¿ahora cuándo va a ser el próximo tema? eso quedaremos con los que estamos aquí por favor porque ayer hemos quedado con los que estaban ahí en la clase hemos dicho a las 7 sí, sí está bien ahora con ustedes voy a quedar ¿qué día? cuando vamos a hacer la arteria y bueno ustedes mismos son los que han venido ayer ¿ya?